Aquí se puede ver que el padre de Arlo agarra un pedazo de cascarón y cae enfrente de él, pero luego en otra toma, ¿no está? Respecto a más cascarones de huevos, aquí se puede ver algunos que están al lado del papadearlo, pero después un pedazo de esos desaparece. Cuando Arlo es asustado por lo que parece ser un pollo prehistórico, este deja caer algunos elotes en el centro del corral, pero cuando sale corriendo desaparece. Arlo cuando está hablando con su padre, aquí se puede ver una roca cerca de ellos, y este de una toma a otra cambia de posición. Arlo va a ver lo que atrapó su trampa, y es Spot. Bueno, este tira su garrota para asustarse a un lado, pero luego en otra toma, aparece enfrente de él. Arlo tiene lástima de Spot, así que le quita la trampa, luego en otra escena desaparece. Cuando Arlo se dispone a ver quién se comía el maíz, enfrente tiene una mazorca grande, pero luego por alguna razón desaparece. Arlo queda atrapado entre unas rocas, y al darse por vencido se dispone a dormir. Atrás de él de noche no hay nada más que unas pequeñas rocas, pero en la mañana aparece una enorme roca. Cuando Spot trae la iguana a Arlo, aquí se le puede ver que cerca de la iguana, hay una hoja con un tamaño más grande que las demás, pero esto no está en escenas posteriores. Cuando Arlo cae después de agarrar vallas, aquí al lado de Arlo hay un pedazo de madera, pero luego desaparece en otra escena. Este es un error muy rápido, este de un momento a otro, se ve que está parado sobre tierra, y pasa rocas. Lo que verás es un error de lógica, cuando los dinosaurios ayudan a Arlo. Uno de ellos hace una mordida a uno de los dinosaurios voladores, pero su mordida no era capaz de tirarlo al suelo, pero aún así lo hace. Cuando Spot olfatea la pista para encontrar el rebaño, de un momento a otro pasa de estar parado en nieve a un terreno. Y para terminar, cuando Arlo sueña con su padre, unas lianas que están en su cuello, bien amarradas, en otra toma, desaparecen. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.